Crees que puedes hacerme ser como quieras tú Con una de esas miradas y al acercarte a mí te pierdes en la nube Que atravieso desde siempre, que atravieso desde siempre Como un zombi, como un zombi, como un zombi Tengo una sorpresa preparada para ti, ya verás Y no me importa lo que tú decidas, solo voy a seguir Es lo mismo desde siempre Soy un zombi No, ya no me puedes fascinar con los secretos Que has fingido mal Y cruzaré tu habitación, olvidaré tus lujos Viviré en la oscuridad, viviré con otra luz Viviré como un zombi Soy 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 un zombi